En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La alcaldesa de Guaniqueo, María Eugenia Rosas González, desmintió que se vaya a ir a las filas del PRI y aclaró que no renunciará al partido Acción Nacional. Yo soy del PAN, sigo en el PAN y voy a seguir en el PAN. Entonces, estamos trabajando duro, que trabajemos juntos por el municipio de Guaniqueo, que estemos trabajando por el bien común de nuestro propio pueblo. La alcaldesa aseveró que su relación con el gobierno del estado es totalmente institucional, por lo que ha trabajado de manera ordenada y gracias a las gestiones, Guaniqueo recibirá 5 millones de pesos para la construcción de un centro de salud. El presidente estatal del Albiazul, Miguel Ángel Chávez, calificó de irresponsable al líder del tricolor en la entidad, Osvaldo Fernández, quien sin fundamentos aseguró que la presidencia municipal en mención, quien sin fundamentos aseguró que la presidenta municipal en mención, se sumaría a las filas de este instituto político. Son declaraciones que quizás pretenden ocuparnos a nosotros y distraer la línea de comunicación que traemos respecto al gobierno del estado y de su actuación en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de finanzas públicas y en materia de gobernabilidad. Por otra parte, el presidente municipal de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, informó que encabezará una gira de trabajo a las entidades donde haya alcaldes panistas a partir del 6 de noviembre para conocer de manera directa el trabajo que están realizando. Para Coasar TV, Karen Rivera.